hola y bienvenidos a somos la máquina antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse al canal darle me gusta y dejar sus comentarios a los primeros comentarios les mandaremos un saludo especial en el próximo vídeo ahora si comencemos en este vídeo les traemos un rumor que ha estado circulando en los últimos días se dice que el delantero colombiano radame el falcao podría estar en la mira de cruz azul falcao conocido como el tigre en el mundo del fútbol es un jugador de gran jerarquía internacional que ha tenido una destacada carrera en europa y ha ocupado un lugar en la élite mundial actualmente el colombiano juega en el rayo vallecano de la liga de españa pero según informes podría estar dispuesto a rescindir su contrato de manera anticipada debido a que no ha tenido protagonismo en el equipo español por su parte cruz azul ha mostrado interés en reforzar su plantel con un delantero de jerarquía y aunque en el pasado se habló de la posibilidad de fichar al uruguayo luis suárez finalmente no se llegó a un acuerdo ahora se rumora que la directiva celeste podría estar considerando la opción de traer a radame la máquina sin embargo es importante destacar que la llegada del colombiano no sería fácil ya que cruz azul actualmente ocupa todas sus plazas de extranjeros y tendría que liberar una para poder contratar a falcao aún así esta es sólo una posibilidad y no hay nada concreto por el momento en otra noticia como les informamos en un vídeo anterior la máquina se encuentra en busca de refuerzos para la posición de lateral izquierdo debido a la lesión de jaiver jiménez durante la pretemporada después de considerar diversas opciones finalmente se decidió hacer una oferta por el joven y prometedor defensa del toluca jorge rodríguez defensa de 21 años de edad según información del periodista argentino césar luis merlo especialista en el mercado de pases la entidad cementera presentó una propuesta por el préstamo por un año con opción de compra a la cúpula escarlata sin embargo a pesar de todos los esfuerzos finalmente se dio a conocer que la oferta había sido rechazada y luego de que el potro gutiérrez declarara el puntual requerimiento aparecieron en escena los nombres de francisco venegas de tigres y jerónimo rodríguez de pumas que luego de quedar libres de sus respectivos clubes fueron colocados como candidatos a llegar a la entidad celeste en el presente mercado de pases sin embargo aún no se ha concretado nada bueno amigos eso es todo por el día de hoy déjanos tu opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para recibir más noticias y actualizaciones sobre el club cementero nos vemos en el próximo vídeo somos la máquina